¡Que lo cumpla! Perdón, pará. ¿Mi cumpleaños fue el 30 de marzo? No, ahora hoy 15 abril. Un regalo. No, pero es el cumpleaños del programa. ¡Y sí, dale, eso! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Dale, Pequica, ya loco! ¡Ya ve, amargo! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Ay, qué viejo que estás! ¡Y nada, Hércules, estoy esperando a que termines! ¡Que lo cumpla! ¡Dale, cantá! No, no voy a cantar, ya estuvimos celebrando, festejando. Recién ahora, recién ahora venís a las 6 de la tarde. ¡No me dejaron entrar! ¿No ves que me empapé todo por la lluvia que estoy empapado? ¡Dios mío! Mirá mis zapatos, todo mojado. Mirá mi... ¿Qué se joda? Tocame el calzoncillo, está empapado todo. Sí, sacame la mano de ahí. ¿Qué haces? ¡Salí! Jodete. ¿En serio estás? ¿Estuviste desde las 3 de la tarde? ¡Qué! De las 6 menos 5 tuve, esperando que me dejen entrar. No, y vos me viste. No, no te vi. ¿Me viste? Sí. ¿No te vi, Hércules? Sí. No me viste, me viste. Yo vi que cuando entraste me viste y miraste para otro lado. Atención. Te juro que no, Hércules, te juro que no, 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 no. Me dejaron de plantón y vino, y vino el portero del edificio y me dijo, acá no podés estar, tenés que esperar afuera. ¡Ay, la puya! ¿Y? Y esperé afuera, me cagué de ruido, me cagué de ruido. Bueno, bueno, bueno. ¿Me secás? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me secás? ¿Qué te voy a secar? ¡Andá, cagado! ¿Qué estás haciendo, Hércules? Me estoy sacando la camisa, estoy todo empapado, ¿me puedo quedar en calzones? ¡Ay, Dios mío! No, Hércules, acá no te vas a quedar en calzones, estoy al aire ahora. ¿En serio estás al aire? Sí. Sí, Hércules, no seas el boludo que está... ¿Cómo? ¿Ve la luz roja? Hace años que sabe que la luz roja es que estamos en el aire. Bueno, pará. Gil. ¿Qué haces, Hércules? Me estoy sacando la media, mirá, mirá, a vos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mirá, perdón, perdón. ¡Irrespetuoso! No lo tomes a malto, cámeme acá. No te voy a tocar nada, ¿eh? Salí de acá, está todo empapado. Bueno, con permiso. ¿Qué? ¡No te bajes los pantalones! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Si me enfermo, pues es culpa tuya, ¿eh? No te vas a enfermar, Hércules. Está desnudo. ¿Qué? Hércules, te podés subir los pantalones. ¿Qué? No, me los saco. Así. ¿Ya? ¿Qué? ¡Jones, que estén calzones! Pero, Hércules, te quedaste en calzoncillos en el... ¡Bobo! ¡Boludo! Lo importante es que vine... Lo importante es que vine a saludar. ¡Que nos cumpla, Feli! ¡Que nos cumpla, Feli! ¡Que nos cumpla, Hércules! ¡Que nos cumpla, Feli! Perdón, ¿qué dijiste? ¡Hércules! Pero... Perdón, es el cumpleaños del programa. Pero... Yo también soy el programa. ¡No! ¡No! Hércules, eh... Nadie acá dice... Yo soy el programa. Bueno, pero yo también soy el programa. Pero, Hércules, a ver... ¿Vos me escuchás a mí? ¡Toto! ¿Y vos me escuchás a mí? No. Sí, yo te escucho. Sí. Pero me parece que no está bien. Mirá, escuchá, escuchá. Gracias, gracias. No, no es a vos. No es a vos. Si vos decís... ¡Feliz cumpleaños, Hércules! No sos un buen compañero. Porque está dejando a todos atrás tuyo. Bueno, perdón. ¿Y acaso... ¿Acaso no soy un engranaje importante en el programa y en la historia de este programa? No. No me digan no porque me caliento. Hércules, todos... A ver... ¿Qué es lo que querés? Quiero que la gente también me salude a mí. No tenemos tiempo. Pero... ¿No podemos sacar llamadas al aire? ¿Qué? ¿Qué? ¿La gente hoy me nombró? ¿La gente hoy me nombró? No. No. No te nombró. Ni uno te nombró. ¿Quién es? ¿Quién es? Como Hércules, Hércules, Hércules. Ninguno me nombró, me mandó saludos, me dijo que... ¿Ninguno? No. No, Hércules, ninguno. ¿En serio me estás hablando? Sí. Sí. Mírame. No me hagas esto. No me hagas irme de acá, sí. La puerta. No. No. Cerra la puerta. Cerra. Abrí la puerta, por favor. Cerra la puerta. Puta madre. Abran la puerta. Cierren la puerta. Pobre el tipo de seguridad, va a estar cuadrido. Abrí la puerta, por favor. Hércules, feliz cumpleaños, chaguandate. Pero, estoy en calzoncillos. ¿Me vas a hacer irme así? Sí. Mirá. Yo te pedí que te saque la ropa. Sí, quise joder. No. No. ¿Entonces? No me hagas salir por 18 de julio. Cuando me pongo a escuchar. No me hagas... No me hagas... No me hagas... ¡Se me pegaron todo! Hércules, vení acá, vení acá. ¡Feliz cumpleaños! ¡O sea, era una joda! ¡Gracias, papá! ¡Feliz cumpleaños! En malos pensamientos... ...seamos un buen espacio... ...para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... ¡Feliz cumpleaños!